Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, saludo con respeto a nuestras compañeras y compañeros diputados presentes en esta sesión, saludo también a quienes se encuentran en este recinto, así como a quienes nos ven y nos escuchan a través de las plataformas digitales. Las y los legisladores asumimos grandes responsabilidades, construyendo leyes justas, impulsamos también la estabilidad de una sociedad y en múltiples ocasiones promovemos el camino al desarrollo integral. El deber ser de nuestras decisiones tiene como finalidad sentar las bases para que la sociedad quintanarroense del futuro tenga mayores posibilidades de crecimiento y desarrollo personal o de grupo, en una tierra que tiene de lo bueno todo. En esta ocasión, me presento en esta la máxima tribuna del Estado para plantear ante ustedes y ante el pueblo de Quintana Roo una propuesta que puede darle una nueva faceta al rostro social y económico de nuestro Estado. La Cuarta Transformación en Quintana Roo no sólo se trata de corregir los daños de las décadas dañinas del pasado, sino crear condiciones de una mejor vida para quienes habitamos esta tierra del Caribe mexicano y para las siguientes generaciones. Nuestra entidad es la vanguardia de la industria turística nacional. Para eso fue creada, pero también puede serlo para otras industrias, como hemos propuesto desde este mismo foro, a través del aprovechamiento de la propiedad industrial para generar esquemas tecnológicos de crecimiento del campo por medio de denominaciones de origen y de indicaciones geográficas. Pero en esta ocasión proponemos el nacimiento de un nuevo nicho de comercio, la capacidad de generar ingresos para toda la sociedad que puede posicionar durante décadas a nuestra tierra en la percepción de millones de seres humanos más allá de nuestras fronteras. Me refiero, compañeras y compañeros, a la industria fílmica, aquella que convirtió al Estado de California en el vecino país del norte, en una tierra de prosperidad y a la cabeza de muchas de las corrientes artísticas, culturales y tecnológicas más influyentes del mundo en el siglo pasado y que sigue pesando en el presente. Quintana Roo puede convertirse en un referente de mayor envergadura, impulsando la industria fílmica nacional e internacional con los beneficios que derivan de ella, además de la ventaja de contar con una alternativa económica más. Cualquier economista conoce bien los riesgos de depender de una sola forma de ingresos. En términos políticos y sociales, es importante que diferentes industrias sean las que generen empleos para nuestros ciudadanos. Los seres humanos continuaremos consumiendo y disfrutando contenidos audiovisuales, quizá durante toda nuestra historia. Esa es una inversión a largo plazo. Construir los cimientos legales para el desarrollo de este sector productivo puede ser el legado trascendente para nuestro pueblo. Películas, series, cortometrajes, noticias, vida cultural y artística realizados en las grandes capitales proyectan a estos destinos en todo el planeta. Sus habitantes se integran a estas producciones, se generan nuevas empresas y servicios, profesiones, centros de estudio y de producción, así como corrientes culturales innovadoras que dan identidad y generan una gran cohesión social. Con esta iniciativa de ley, que hemos suscrito 23 diputados de este cuerpo colegiado, a quienes agradezco, estamos abriendo una gran puerta para el desarrollo de nuevos contenidos audiovisuales que muestren toda la magnificencia de Quintana Roo. Pero también estamos generando y garantizando mayores empleos para nuestros ciudadanos, emanados de una nueva industria y por si fuera poco, la creación de nuevas carreras técnicas y tecnológicas relacionados con el mercado de la producción y el diseño audiovisual serán un atractivo más de este proyecto legislativo. Es importante mencionar que el acompañamiento de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica por sus siglas CANACINE, así como de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores de Audiovisuales por sus siglas EGEDA, ha sido fundamental para hacer una iniciativa de ley de filmaciones y producción audiovisual del Estado de Quintana Roo, para que sea dinámica y susceptible de generar de forma rápida y segura inversiones en nuestra entidad para este importante sector comercial. Una ley a favor de la industria filmica puede ser otro importante legado que deje esta decimoséptima legislatura los quintanarroenses de hoy y de mañana, traduciendo el lenguaje político de la prosperidad compartida en una realidad tangible. Ya estamos dejando huella, sigamos siendo un ejemplo de la transformación de la vida pública en nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.